El padre amoroso. Esta historia está en Lucas 15, del 11 al 32. Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces, el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciéndolo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces, buscó trabajo. Y el hombre que lo empleó, lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba. Por fin, comprendió lo tonto que había sido y pensó. En la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con el eterno y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces, regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, Papá, me he portado muy mal contra ti y contra el eterno. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿Qué pasa? El sirviente le dijo, Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó matar al ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces, el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo, He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, Después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, Matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto y vuelto a vivir, Como si hubiera perdido y lo hubiéramos encontrado. Gracias. Gracias. Gracias.